Quiero presentarme, soy Gary Lemos, hoy traigo un tema muy interesante para todos ustedes y el cual es por qué razones enciende el Check Engine realmente es un problema grave en nuestro vehículo y problemas comunes que suceden a la hora que se enciende también explicaré por qué razones el Serving Engine o Check Engine enciende de diferentes maneras las cuales entre ellas está que enciende de manera permanente, enciende de manera intermitente y enciende también de manera temporal por ciertos periodos en el vehículo así que amigos si quieres saber toda esta información quédate hasta el final de este vídeo Antes que nada amigos presentarme, soy técnico en electricidad automotriz a lo largo del transcurso del tiempo en esta área, me he dado cuenta de algunos problemas y algunas situaciones que de manera continua en los vehículos, no importando la marca no importando tampoco lo que es año el vehículo, quiero explicarles sobre este tema quiero explicarles las razones más comunes por las que enciende el Check Engine y como les explicaba al inicio, las diferentes maneras que encienden es de las razones principales o más comunes por las que enciende el Check Engine y qué significan las diferentes formas en las que aparece pero antes que nada pueden ayudarme suscribiéndose al canal, darle me gusta a estos vídeos y compartir en sus redes sociales así que amigos vamos al tema la primera forma que aparece el Check Engine o que es la manera correcta en la que enciende es que nuestro vehículo arrancamos y el testigo apaga eso está indicando que hay un buen funcionamiento de todos los parámetros que el vehículo está monitoreando y no hay ningún problema en el vehículo esa es la manera correcta como debería apagar lo que es el testigo de Check Engine después está la manera mucho más común y es de que después de haber arrancado el vehículo el testigo se queda de manera permanente en este caso cuando el testigo queda encendido de manera permanente está indicando que hay un fallo que debe resolverse en el vehículo en la mayoría de casos cuando enciende el Check Engine o Check Engine como ustedes le llamarán o el testigo de avería de motor lo que normalmente o lo más común es que está indicando que hay un problema con el sistema de combustión del vehículo y que está generando lo que es un problema que está contaminando o está generando contaminación el vehículo ¿Por qué menciono esto? muchas veces la mayoría de personas cuando enciende este testigo y no presenta algún síntoma muchas veces nos preocupamos la mejor manera de cómo saber realmente lo que está sucediendo es colocar una herramienta de diagnóstico y confirmar el código que está ingresando pero los códigos más comunes o que son mucho más frecuentes en los vehículos cuando enciende lo que es testigo yo lo colocaría quizás de esta manera enciende cuando hay un problema con el sensor de oxígeno o con el precalentador para las personas que no saben qué es el sensor de oxígeno pues es un sensor el cual está leyendo la manera en cómo se está quemando el combustible bajo la mezcla que él está predeterminado a hacer en la combustión y él está cerciorando esa mezcla que esté de manera correcta entonces pero el factor más común que se daña en ese caso es el precalentador el precalentador como lo dice la palabra una resistencia que precalienta el sensor para que empiece a generar un ciclado mucho más rápido eso no importa el daño del vehículo todos los vehículos empezaron a traer una resistencia que calienta el sensor de manera interna para que empiece a funcionar de manera eficiente mucho más rápido y de manera mucho más efectiva esa es una de las primeras razones por las cuales enciende el testigo de check engine en el vehículo otra razón por la cual él enciende es cuando hay un problema en el sistema EVAP el sistema EVAP como ustedes sabrán o por si no lo saben es el sistema de control evaporativo de los gases que se generan adentro del tanque de combustible y lo que hace es esa presión que se genera por el combustible en la parte interna del motor sacarle un mayor provecho y ingresarlo a lo que es la combustión para poder aprovechar por así decirlo hasta lo último lo que es el combustible algunas personas si recuerdan en los vehículos de antes que no contaban con este sistema incluso cuando ustedes quitaban lo que es la tapa destapan lo que es donde echamos lo que es el combustible y se oía el típico y se iba entonces el sistema EVAP pues sirve para eso para que esa presión que se está guardando en el tanque él la ingrese a misión pero de manera controlada uno de los factores más comunes que el sistema EVAP da problemas es porque se ha dejado lo que es la tapa de combustible mal cerrada o en algún determinado momento cuando echaron el combustible o taparon el tanque pues lo dejaron mal tapado ya que al ser un sistema herméticamente cerrado puede medir lo que es la presión interna del tanque y saber si hay sobrepresión o hay o si hay vacío entonces ese es un tema muy aparte el cual no voy a ahondar en esto porque como sabemos estamos hablando de lo que es el serving engine o check engine y la razón mucho más común por la que enciende en el caso cuando el serving engine o check engine enciende de manera intermitente en el vehículo lo que nos está indicando que hay un fallo en el sistema de ignición o en el sistema de combustión pero que puede dañar lo que es el sistema de catalizador de gases de escape por ende va a generar lo que es contaminación para el medio ambiente entonces en este caso el factor más común por el cual lo que enciende el serving engine de manera intermitente es porque está fallando primera instancia una bobina o está fallando lo que es un inyector o una bujía en este caso como siempre la manera más fácil de poderse auxiliar es teniendo una herramienta de diagnóstico para poder confirmar realmente cuál cilindro o qué es lo que está causando ese fallo pero como les digo a manera de experiencia el factor más común por el cual empieza a destellar el testigo serving engine es porque está fallando una bujía una bobina o un inyector en el vehículo en algunos vehículos también aparece de manera intermitente cuando hay un problema con el sistema del cuerpo de aceleración en otras marcas de vehículos aparece lo que es otro tipo de testigo pero en la mayoría de vehículos cuando empieza a aparecer de manera intermitente van a sentir como síntoma lo que es una inestabilidad y también la pérdida de potencia en el motor otra forma en la cual enciende lo que es el serving engine o chengen engine es de manera temporal de manera temporal explico yo esto porque cuando ustedes encienden el vehículo y queda encendido el testigo de serving engine pero después de unos ciclos, ciclo se le dice a lo que es arrancarlo y apagar el vehículo pues después de unos ciclos de manejo, el cual nosotros le decimos ciclo de manejo cuando el vehículo se apaga y se vuelve a encender por varias ocasiones el testigo vuelve a apagarse o incluso cuando está encendido permanece estático y de repente se apaga ese tipo de problemas son problemas intermitentes en la mayoría de casos se pueden generar por varios factores uno de ellos es cuando hay problemas con un arnés o hay un problema de falsos como nosotros le decimos que realmente puede ser corrosión en algún toma de algún sensor y lo más probable y lo más probable es que en el momento que encienda el serving engine él no está generando lo que es la señal o no está recibiendo esa información que él necesita y en ese caso pues va a confirmar de esa manera que eso es de manera intermitente así que amigos espero que les haya sido de mucha ayuda lo que es este vídeo puedan haber entendido las maneras y razones por las cuales enciende el check engine recuerden lo mejor siempre es llevarlo a un técnico especialista para que les haga una revisión del vehículo y así tener un diagnóstico mucho más certero así que amigos hasta la próxima ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!